Ya se hallaron la hechicera ¿Qué te pasa corazón que estás muy triste? Tú bien sabes, este mal que me acongoja Lentamente va consumiendo todo mi cuerpo Este mal que tengo yo es un mal de amor Lentamente va consumiendo todo mi cuerpo Este mal que tengo yo es un mal de amor Yo quisiera que me calme este dolor Que me mata, arrebata mis alegrías Dios mío, en ti confío todo mi ser Un mal de amor me hace a mí padecer Dios mío, en ti confío todo mi ser Un mal de amor me hace a mí padecer Para el que me robó el suspiro Un mal de amor Yo quisiera que me calme este dolor Que me mata, arrebata mis alegrías Dios mío, en ti confío todo mi ser Un mal de amor Un mal de amor me hace a mí padecer Dios mío, en ti confío todo mi ser Un mal de amor me hace a mí padecer Un mal de amor me hace a mí padecer Un mal de amor me hace a mí padecer Un mal de amor me hace a mí padecer Un mal de amor me hace a mí padecer Un mal de amor me hace a mí padecer Un mal de amor me hace a mí padecer Un mal de amor me hace a mí padecer